No te vayas de mi vida, ven, me espera un poco Ya ves que estoy muy triste y casi estoy llorando Puedo no pensar y decidir quedarme, puedo no soñar y decidir quedarme Puedo olvidar que necesito ese abrazo Dejar de sentir este frío que me envuelve y decidir quedarme Puedo no llorar y decidir quedarme ¿A dónde iré, iré? Si no vuelve, ¿quién me dará su cariño? Si tú no estás aquí ¿Qué haré mañana sin verte? ¿Cómo vivir con mi pena? ¿Qué haré mañana si aún guardo mis besos para ti?